Este bello programa está patrocinado por Passaway.org. Passaway.org, una plataforma digital especializada para colocar fotos, videos y mucho más. Con el motivo de recordar con amor a tus seres queridos. Haz de Passaway.org un lugar donde guardar esos momentos inolvidables, las historias que dejaron una web especial, celebrando los recuerdos en Passaway.org, el lugar de tu familia. Les damos la bienvenida a Cadena de Vida. La Iglesia del Futuro. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir la Iglesia del Futuro? Bueno, vamos a hablar sobre este tema con nuestro invitado que está vía Skype, Amílcar Matosian. Bienvenido, Pastor. ¿Cómo estás? Te salió bárbaro al final. ¡Ay, qué bueno! Bueno, como le había dicho, me iba a concentrar muy bien en ese bello nombre, Pastor, que usted tiene. La verdad que sí, una bendición para mí estar con ustedes. Y qué gran desafío la Iglesia del Futuro. ¡Wow! Es impresionante, ¿no? Lo que viene por delante. Hace un tiempo atrás tuve la oportunidad de viajar a Jakarta, Indonesia, a un movimiento de evangelismo global que se llama Movimiento de Lausana, creado por John Stott y Billy Graham. Y tuve la bendición, además, de reunirme con el director ejecutivo de ese movimiento actual, Mike Lowe, asiático, coreano, misionero en Japón. Y yo venía preocupado por la Iglesia, por un montón de cuestiones. Y le pregunté, una de las preguntas que le hice es, ¿cómo veías la Iglesia y la misión de la Iglesia? Y él me miró, respiró, y como consciente de nuestras propias debilidades, pero sabiendo a quién servimos, me dice, los años que vienen son los más fascinantes para la Iglesia. Y yo dije, ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿No? Y creo esto mismo. Lo que viene para la Iglesia es algo extraordinario. Lo que pasa es que tenemos que ser entendidos de los tiempos, como dice Daniel en el capítulo 12, los entendidos van a resplandecer. Así que ahí está la clave para mí, ¿no? Pastor, ¿cómo podemos desglosar que lo mejor está por venir en cuanto al futuro de la Iglesia? Yo creo que en ciertos sentidos me trae esperanza la historia de mi propia bisabuela, Esther. Cuando un día siendo adolescente en Armenia, disculpen por la realidad que voy a decir ahora, pero ella llega del colegio y encuentra a toda su familia decapitada. El Imperio Otomano mató a toda su familia, es decir, a toda mi familia, solo por el hecho de ser cristiano. Y ella vino a Uruguay primero y luego a Argentina sin nada. Sin embargo, encontró a Jesús, formó una familia y acá estamos, ¿no? Hay un dicho en Argentina, los porteños, yo soy de la ciudad de Buenos Aires, y tenemos un dicho, lo que no te mata, te fortalece. Y lo creo. Creo que lo que no nos frena, nos acelera. Como, a ver, en términos bíblicos sería lo que le pasó a David con Goliat, Saúl y todo el pueblo, fue la oportunidad para tener miedo, hundirse, no saber qué hacer, confusión, incertidumbre, pero para David fue su trampolín. Ahí está el punto, ¿no? David era el entendido, él era el único capaz, el que tenía la habilidad de la goma, de la homera, ¿no? Para llegar al único punto débil de el gigante. Este es el punto, ¿no? Quisiera desglosar. Yo creo que hay nuevas habilidades que tenemos que adquirir, hay nuevos desafíos que tenemos que abrazar, y hay cuestiones de la forma que tenemos que dejar para agarrar, abrazar nuevas. Y esto es lo más difícil, porque hace años que venimos haciendo lo mismo, y hace años que valorizamos algo que hoy no está cuestionado, sino digo que empiezan a surgir otras aristas en el servicio, y empiezan a resurgir de nuevo, ¿no? El profeta Eliseo no le impuso la mano al general para sanarlo de su lepra. Jesús no sanó a los leprosos tocándoles, sin embargo, ellos fueron sanados igual. Yo tengo ahí una frase que, bueno, que Dios sana a través del wifi también. Dios da palabra a través de internet. Y por supuesto, ahí se presenta el desafío, ¿hasta dónde podemos reemplazar lo digital por lo físico? Sí, la verdad que hemos atravesado muchos cambios ya por el hecho de la cuarentena. La mentalidad de proceder a impartir la palabra tiene que tener como un cambio, porque hay cosas esenciales de las cuales yo quisiera que algunas podemos traer a conversación que nos va llevando hacia esa iglesia del futuro. Bien, yo creo que lo primero es descubrir que podemos tener reunión y desarrollar ministerio desde lo digital. Ahora, las comunidades de fe generalmente, las que veían que lo digital se estaba avanzando fuerte en todas las estructuras de la sociedad tenían un ministerio de medios que esporádicamente subían algún mensaje, alguna placa. El desafío que nosotros tenemos por delante es convertir nuestro ministerio, así como hay iglesias multisitio, geográficamente hablando, tenemos que convertir nuestro ministerio en iglesia multiplataforma, donde nosotros podamos predicar, disipular, hacer misión en lo físico, en diferentes lugares, con diferentes objetivos, con diferentes equipos, pero también en las plataformas digitales, y entendiendo que eso es a veces más efectivo para una población que lo físico. Y esto no es, yo tengo esta mirada, no es reemplazo, es complemento. Hace tiempo atrás Dios me dio la oportunidad de servir en un ministerio, en una campaña que era muy grande, muy pesada, muy fuerte, y Dios me mostraba la imagen de un tren. Generalmente los trenes viajan en dos rieles, en dos rieles se movilizan y van y avanzan, y no hay nada que los pueda parar, la verdad, los trenes son súper seguros, rápidos, eficientes, y esa imagen me venía con respecto al ministerio, a la misión, que tenemos que pararnos en dos rieles, en el riel de lo digital y en el riel de lo presencial. Y ahí está el punto, ¿no? Ahora, cuando uno entiende que el ministerio es multiplataforma, así como la iglesia es multisitio, entonces, indudablemente, sí o sí se rompe la figura, digamos, la centralidad del pastor como figura única en cuanto a dar palabra, enseñar, a compartir. Y aquí viene el gran desafío, ¿no? Entender que la iglesia es más un equipo y es una comunidad donde va a haber diferentes líderes que tomen diferentes roles, y que esos líderes tienen que tener autoridad para tomar decisiones, y que no pueden depender de una persona que capaz está en otro lugar, o está enferma, o está tapado de cosas. Es decir, aquí se presenta el gran desafío, un poco lo que las empresas estuvieron desarrollando a lo largo de los 90, que se llamó empowerment. Hoy se usa mucho en los movimientos sociales, esto de empoderar a las mujeres, empoderar al obrero, empoderar a las personas vulnerables. Bueno, esto ya viene en el lado de la empresa y el señor lo hizo así. Pensá en estos términos, Elaine. Jesús entrenó durante tres años y medio a doce personas que prácticamente eran de descarte para el ministerio, y después se fue. Y le dijo háganse cargo, ¿no? Y no le dijo mucho cómo tenían que hacerlo. Y le dijo el espíritu los va a guiar. Y ahí está, primer conflicto, ahí tienen que reemplazar a Judas, y bueno, tiran las suertes. Después viene el apóstol Pablo, Bernabé, ok, ahí van, ¿no? Ahí hay una gran enseñanza para nosotros. Ellos eran un equipo. Moisés era un equipo. Josué era un equipo. David tenía un equipo. Los valientes de David. A veces nos olvidamos. Entonces, la iglesia del futuro, desde mi punto de vista, desde lo que yo estoy viendo, de los procesos sociales y espirituales, va a ser una iglesia multiplataforma y de equipos. Cristocéntrica y no pastorcéntrica. Y con esto no estoy diciendo que el pastor no tenga autoridad sobre la iglesia, que al contrario, al contrario, lo que digo es que su autoridad también va a estar reflejada en los discípulos que tiene, que puedan llevar adelante ministerios fuertes, en diferentes áreas de la sociedad, de la comunidad y de plataformas, ¿no? Sí, pastor, y entiendo que es un desarrollo importante, pero a la misma vez, está pendiente la reunión entre los hermanos físicamente, porque estamos saliendo de la etapa de la cuarentena y entrando a diferentes facetas donde las personas vuelven en sí a los trabajos, a lo cotidiano, pero con limitaciones de numeraciones de personas. La iglesia está pasando por el mismo proceso. ¿Cómo es que esto nos conforta en estos momentos viendo que la iglesia del futuro está llegando bastante rápido? Es como un desenlace por estos tiempos que estamos viviendo, que todos conocemos que son los últimos tiempos, pero hay un desenlace bastante rápido. Sí, se acelera el COVID, aceleró los procesos de alguna manera. de digitalización de la sociedad, por un lado, y también de esto que estamos hablando de la iglesia del futuro. Lo que parecía que iba a tardar años, en pocos meses, se llevó a cabo. Está por verse eso. Spitz, un investigador, determinó que los bebitos que estaban enfermos y que tenían contacto físico con sus familiares o con el cuidador o con la enfermera, tenían mayor probabilidad de sobrevida que los que no tenían contacto. Hay algo inherente en el ser humano que es necesitamos del contacto físico. Ahora, la pregunta es ¿hasta dónde puede avanzar lo digital y hasta dónde puede tener un freno el contacto físico? teniendo en cuenta que las personas no es que solo se conectan digitalmente, sino que también tienen familia, tienen amigos y, digamos, lo que sí, creo yo que a lo largo de los próximos meses vamos a ver los fanáticos de la reunión presencial, los fanáticos de la reunión digital y en el medio va a surgir la realidad, que la realidad va a ser que algunos se conecten solo digitalmente, otros que solo se conecten presencialmente y algunos que hagan el mitad y mitad y creo que ese proceso no hay que demonizar ni lo presencial ni demonizar lo digital o sea, o viceversa, quiero decir, ni siquiera idealizar lo digital o idealizar solo lo físico. Creo que tenemos que tener un equilibrio y ser sabios de entender qué es lo que debemos hacer presencial que va a tener efecto, que va a ser de bendición y qué tenemos que hacer digital porque la verdad es que el ahorro de tiempo, la mejora de la calidad de vida y el ahorro de nuestra economía es significativo con las reuniones digitales. Y eso me hace pensar, Pastor, de que todo el mundo que es miembro de esa congregación y que esos pastores son sus líderes espirituales van a poder o estar en el internet conectados con el servicio o presencialmente. Quiere decir que más personas van a estar dentro de lo que es la participación del servicio portal. Tal cual. A ver, a mí lo que me pasa en mi ministerio es que mi ministerio es sin fronteras. O sea, yo puedo estar hablando con alguien de África y en simultáneo con ustedes en Estados Unidos y luego atendiendo un problema en el conurbano bonaerense y bendiciendo a personas en México en simultáneo. O sea, digamos, el mundo digital es sin límites. El presencial tiene límites. Porque, imaginate cómo hubiera sido esta conversación, Elaine, si ustedes tendrían que haberme pagado el pasaje, yo tengo que sacar la visa, o sea, tenemos que planearlo como tres, cuatro meses antes esta entrevista. Ustedes tienen que pagarme un pasaje, yo tengo que tener la disponibilidad para ir, que no es fácil, con tres hijos, con el ministerio y demás, y llegar. Una vez que llego, por supuesto, Elaine, podríamos compartir el rico mate, ¿no?, que yo tengo aquí y disfrutarlo juntos y demás, y por supuesto no estoy negando esta realidad. Lo que quiero decir es que, capaz para una entrevista como esta, en la cual queremos trabajar este tema rápidamente, porque es del momento perfecto, y después dejamos lo presencial para otro momento, ahí está el punto, ¿no? que creo que la pastoral va a tener que, un poco ahí, en función de la idiosincrasia, de la cultura, del objetivo, yo decía que vamos a tener que redefinir y tener claro cuál es el objetivo de cada una de las reuniones. Es decir, para reuniones de equipo, ¿qué conviene? Para, no sé, hacer una entrevista, ¿qué medio conviene? ¿Conviene presencial? ¿Conviene digital? ¿Y digital cuál? ¿De qué manera? Tenemos que empezar como a redefinir. Por supuesto que la reunión central va a seguir siendo presencial y demás, pero, por ejemplo, una madre que recién tuvo a su bebito, una anciana que no se puede movilizar, o un enfermo, ¿va a dejar de ser iglesia porque participe del culto online? ¿Va a dejar de recibir pastoreo o porque el pastor en vez de pastorearlo físicamente lo haga through WhatsApp? No, al contrario. Sí, entonces, aquí, por eso, ¿el punto cuál es, Elaine? ¿El punto central cuál es de la conversación esta que creo me gustaría que la audiencia se quede en el corazón? Es un error querer trasladar el mundo físico al mundo digital. Tenemos que pensar la iglesia desde la mentalidad digital, desde el mundo digital, desde la tecnología de la información y comunicación. No podemos poner vino nuevo en odres viejos porque la fermentación del vino va a hacer explotar la estructura. Literalmente, la estructura explota naturalmente. el desafío y acá viene la sabiduría del líder es de anticiparse a esa ruptura y poder aprovechar y encauzar porque por eso digo que la ola de cambio con la ola de cambio no tiene dos maneras, ¿no? Subía el otro día y algunos se reían con el post. Pero es verdad, la ola de cambio o te ahoga o la surfeás, no hay otra. Pensemos en términos de Goliat y David. Para Saúl, fue un hundimiento y para David lo instaló como un guerrero. Pastor, la postura entonces de los pastores debe de abrazar este cambio y tener la sabiduría a través del Espíritu Santo de poder utilizarlo para el bien porque podemos abarcar más territorio, más países, más personas a través del mundo entero con el mensaje. Yo quisiera que pudiera compartir con nosotros un mensaje, ya estamos llegando al final del programa, para todos esos pastores que ven el programa y que les interesa este tópico por los cambios rotundos e impactos que han recibido para ellos poder acercarse y tener esa comunión nuevamente a través de este nuevo sistema de comunicación, si se puede decir de ese modo, para que ellos puedan fácilmente en sí, en sus mentes poder hacer estos cambios, estas transiciones y se sientan cómodos, se sientan tranquilos que también este es un plan divino. Así como el enemigo está acelerando el proceso para instalarse como por así decirlo el que gobierna la tierra, el que es el dueño de ella y se quiere sentar, recordemos Satanás quiso sentarse en el trono, él está buscando de alguna manera sentarse en el trono, sabiendo que está derrotado pero igual lo hace, él está acelerando, ahora Dios también. El imperio romano sometió a los pueblos durante naciones, durante tiempo, a muchas naciones durante mucho tiempo quiero decir, pero el apóstol Pablo usó sus rutas para instalar la iglesia de Jesucristo en todo el planeta. Imaginate si nosotros usáramos toda la red de wifi, si Jesús que recorría los pueblos y las aldeas presencialmente, nosotros recorriéramos cada aplicación, cada red social, lo que se me viene al corazón es esto, Gedeón y su negativa de hacerle caso al Señor de destruir a los marianitas. A veces nos pensamos que somos los más pequeños de la tribu más pequeña porque no tenemos el conocimiento, porque no tenemos la actitud, porque no tenemos la capacidad, pero el Señor nos dice, estás vivo, este es tu tiempo. Claro, va a requerir un esfuerzo, el esfuerzo de confiar en Dios, más que cuando yo me veo a mí mismo, me veo a mí mismo y digo, no, no, para, yo no soy tan creativo como este, tan inteligente como el otro, no tengo tantos recursos como aquel, el tema es perderle el miedo y volver a recordar quién fue el que me llamó y a qué me llamó, Él nos va a dar la victoria, recordemos, Gedeón sin tener todo humanamente, sin saber todo, sin embargo, tenía a Dios y eso nos hace recordar la frase, ¿no?, fuerte, el versículo nuevo testamentario que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Ahí es, ahí es, a veces tenemos temores y, 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 ¿sabés qué es lo que más espera, viste cuando vos estudias, bueno, cómo hacer entrevistas, cómo predicar, cómo ir a una entrevista laboral, por ejemplo, el primer consejo que se te dice, sé transparente, sé vos, ¿no?, eh, validá las cosas, si te cuesta decilo, si tenés miedo, decilo, ¿no?, y creo que esto va, es decir, no podemos decirle a nuestra gente hacer como si nosotros supiéramos, ¿no?, si a nosotros nos cuesta lo digital, decirlo, gente me cuesta, pero, confío en el Señor, estoy armando equipo, estoy estudiando, ahí va, ¿no?, pero, digamos, la palabra viene de Gedeón, no temas, no temas, no temas, si el Señor está conmigo, yo voy a poder vencer mis limitaciones, y voy a poder vencer al enemigo que me quiere pequeño, ¿no?, lo que siempre hace el enemigo para querer destruirnos es decirnos que no valemos, que no sabemos, y hacernos sentir que estamos solos, ¿no?, bueno, ahí está, ahora el desafío en cuanto a esto no solo es recordar quién es el que me llamó, y confiar en el Señor, sino tener una actitud de cambio, y reconocer de que necesito de otros, primero, armar equipo, ¿bien?, y que además necesito capacitarme, y hay un montón de contenido gratuito, para poder reconocer, conocer herramientas que son útiles para la pastoral de hoy día. Muchísimas gracias, pastor, yo quisiera que nos contara cómo lo podemos contactar. Por Instagram, arroba amilcarmatosian, esa es mi lugar, la verdad es que ahí comparto, bueno, los cursos, las capacitaciones, los libros, los diferentes proyectos que voy desarrollando, esa es mi mejor manera de conectarme, por Instagram, y si no, también en Facebook estoy, pero hoy mi canal principal es Instagram, por su alto crecimiento en la población objetivo que yo tengo, que son las nuevas generaciones, así que ahí vamos, para mí un placer, Elaine, espero verte pronto, disfrutar de las playas de Miami, y compartir un buen mate argentino. Yes, qué bueno, pastor, muchísimas gracias, por llevarnos en el viaje hacia el futuro, en cuanto a las iglesias, es bueno conocer las cosas, para que nosotros podamos entrar, en un conocimiento donde podemos abrazar, estas novedades, que Dios también está en medio de todas ellas, para el bien del evangelio, y para todos nosotros, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos ustedes, por favor síganos, nos vemos en ovmradio.com, ahí vamos a conocer mucho más del pastor, vamos a estar elaborando información, comunicándoles, cómo lo pueden contactar, aunque él acaba de mencionarlo, pero lo vamos a poner en pantalla, facilitarles a todos ustedes, los métodos, para que lo puedan contactar, y se suscriban a nuestro canal de YouTube, muchísimas gracias, y nos vemos la próxima semana, en este bello programa, Cadena de Vida, bye bye. Acabas de sintonizar, el programa, Cadena de Vida, conducido por Elaine Enrique, junto a la gerencia ejecutiva, de Pasaway, te invitamos a visitar la web, www.pasaway.org, o llama a los teléfonos, 1-844-Pasaway, o al 1-855-Pasaway, o escríbenos al correo, info, arroba, Pasaway.org, te invitamos a sintonizarnos, el próximo miércoles, desde las 7 de la noche, solo aquí, por tu emisora favorita, OVM Radio, y OVM TV, tu emisora informativa en línea, para una vida cristiana mejor.